Marita Verón no está. Hace 20 años desapareció y nunca más se supo nada de ella. Durante todo este tiempo no hubo ni una sola certeza para Susana Trimarco sobre el paradero de su hija. No hay registros de si está viva o si está muerta. Y si aún vive, ¿está en Argentina o fue trasladada al exterior? La única pista en este momento que tenemos en trámite es la pista que nos lleva a Marita que fue sacada hacia España. Esa es una pista que nos lleva a Marita viva. Esa pista aparece durante la investigación, nunca termina de poder profundizársela y cerrársela. Y es una pista que está en trámite y inatente. Todas las otras pistas de que Marita podría haber sido muerta en ese momento, con posteriores, hasta ahora todos han sido registros de mi vida. Cuando Marita Verón desapareció tenía 22 años y una hija de 3 que esa mañana quedó al cuidado de su abuela, Susana. Marita iba a hacerse unos estudios ginecológicos pero jamás regresó. Más tarde vecinos contarían que la vieron forcejear con algunas personas en una esquina y que luego le ingresaron a la fuerza en un vehículo. Esas versiones serían las que luego le permitirían a la justicia arribar a la teoría de que Marita Verón había sido víctima de una red de trata de personas que operaba en La Rioja con fines de explotación sexual. El caso fue una bisagra y permitió que en Argentina empezase por primera vez a hablarse de trata de personas. En Tucumán la cuestión de la trata ha quedado totalmente visibilizada y ha habido un cambio muy importante. Como dije ya no hay más prostíbulo, la prostitución se ha mudado hacia los privados, lo cual la ha hecho mucho más clandestina de lo que era antes del caso de Marita. El prostíbulo clásico ya no existe más. Hemos tenido varias condenas de juicios por juicio con trata, por trata de persona. Gambandé, la última, el Clan Medina, el caso de la 12 de octubre. Ha habido muchas causas. La provincia ha ido desarrollando políticas de trata muy fuertes. La policía ha ido desarrollando también una estrategia importante. La división trata de personas que ha sido la primera división de la policía en Argentina de trata. Ha crecido en estructura y ha crecido en responsabilidad. Es una dirección en este momento. Y para mí me parece que no es menor que el actual jefe de policía haya transitado la mayor parte de su vida profesional como policía. Como jefe de la división trata. Me refiero al comisario Julio Benjamín Fernández. Yo creo que los cambios en la sociedad también han sido importantes. Y me parece que falta muchísimo todavía. Pero que hay un camino que es bien complicado de desandar, por suerte. En su búsqueda, Susana Trimarco llegó a disfrazarse de prostituta para ingresar a los prostíbulos en La Rioja en búsqueda de su hija. Allí se encontró con mujeres que le contaron detalles sobre cómo habían visto y adónde a Marita Verón. Han pasado ya 20 años desde la desaparición de Marita Verón. Y sin embargo, no hay rastros de ella. En estos 20 largos años del secuestro y desaparición de mi hija, para mí significaron muchísimo dolor y tristeza, como para Mika también. Ya que tanta lucha, tantos caminos andados, tantas mujeres rescatadas buscando a mi hija y no pude lograr rescatarla a ella. Buscándola a ella, se descubrió y se puso en las agendas públicas lo que es la lucha contra la trata de personas. ¿Cómo operan estas bandas a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Por mi hija se hizo la ley de la trata de personas. Ustedes saben muy bien que el juicio de Marita se hizo el juicio en los tribunales ordinarios porque no existía la ley. Pero gracias al caso de mi hija, a mi lucha, a mis gritos, a mis pedidos de auxilio, logramos que exista esta ley que le sirve a todas las mujeres que sufren este terrible delito. Yo hasta el último respiro de mi vida la voy a seguir buscando a mi hija. La justicia tardó casi 8 años en pedir la elevación a juicio del caso. El juez de instrucción, Víctor Manuel Pérez, llevó a juicio a 13 acusados de secuestro y de obligar a las mujeres a ejercer la prostitución en La Rioja. Pero el primer fallo fue una bofetada para la familia. La resolución de la justicia llenó de bronca y de indignación también a toda la sociedad. En diciembre de 2012, los jueces tucumanos Alberto César Piedrabuena, Emiliano Andrés Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano absolvieron a todos. Susana Trimarco insistió y un año más tarde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se expresó al respecto. La Corte consideró que el fallo absolutorio había valorado las pruebas de un modo arbitrario, irrazonable y descontextualizado, exhibiendo una fundamentación meramente aparente. Así condenó a 10 de los 12 acusados y ordenó a un tribunal que dictara las penas. Los hermanos vinculados al clan Ale, María Jesús y Víctor Rivero, fueron absueltos. Irma Lidia Medina, la dueña de los prostíbulos, falleció en febrero de 2012. En el camino a Susana Trimarco, creó la Fundación María de los Ángeles, una organización destinada a asistir, acompañar y asesorar a las víctimas de este tipo de delitos. De esta manera, Susana se convirtió en una de las impulsoras de la ley que tipifica el delito de trata. En abril de 2008, se sancionó la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. El caso Verón llegó también a tribunales internacionales y la figura de Susana Trimarco recibió reconocimientos también en distintas partes del mundo, como por ejemplo en el gobierno de los Estados Unidos. Pero la figura de Susana Trimarco también estuvo envuelta en ciertas polémicas. El manejo de los fondos de la Fundación María de los Ángeles la llevó a Susana Trimarco a dar explicaciones en la justicia. El fiscal federal Carlos Brito pidió en su momento que explique por qué no había devuelto el dinero que se había otorgado años atrás para una obra que nunca se ejecutó. La Fundación María de los Ángeles había recibido más de 5 millones de pesos para la construcción de un jardín de infantes en el predio del ex hospital militar, obra que no se realizó. Tampoco se devolvieron los fondos ni se rindieron cuenta. Hace poco Mavis Álvarez, la mujer que declaró como testigo en el marco de la causa que involucra el entorno de Diego Maradona por presunta trata de personas, estuvo en Tucumán y se reunió con Susana Trimarco, otra de las actividades que encabezó Fundación María de los Ángeles Verón. 20 años de derroteros judiciales. En ese tiempo la justicia condenó a algunos, absolvió a otros. Pero Marita Verón no aparece. ¡Gracias! ¡Gracias!